Aquí se está creando el EuroCat. Ya tengo muchas ganas de profundizar esta propuesta en la meserón de la tarde, porque en Austria estamos creando un banco del bien común que no va a pagar impuestos a los ahorradores por el bien de los ahorradores y de los otros, ni tampoco va a distribuir beneficios a los propietarios del banco, porque este no es el objetivo del banco. El objetivo del banco es la maximización del bien común y una metodología para maximizar el bien común es hacer un examen ético para cada una de las solicitudes de crédito. Y un ejemplo muy sencillo. Hoy los agricultores biológicos en Austria en muchos casos no reciben ningún crédito y se mueren. Paz. Los agricultores convencionales reciben un crédito accesible y la agroindustria recibe los créditos más baratos. Y en el bien común, pues los agricultores biológicos recibirían créditos a un interés cero, a lo mejor, porque el examen del bien común es excelente. Esa es la condición. Solo si el examen del bien común es excelente, entonces las condiciones crediticias son cada vez más favorables. Aquellos agricultores que no producen una plusvalía notable para el bien común, pero que tampoco dañan el bien común. Reciben créditos, pero más caros. Y financian a los pequeños. Y la agroindustria, con establos de 10.000 o 100.000 cerdos, como ahora se está construyendo en Alemania, no reciben ningún crédito. En suma, conseguimos que los productos verdes se hagan más baratos que los productos rojos. Y esto tiene como consecuencia que las empresas más éticas, más locales, más responsables, más conformes con los valores constitucionales, sobrevivan. Mientras que aquellas empresas que se resisten a transformarse en éticas, pues tendrán que salir de los mercados. Pero tienen la elección. O bien, se transforman y pueden persistir. A lo mejor eso significa que tienen que hacerse más pequeñas también, especialmente en la banca. Si no, no van a persistir. O, pues, tienen que salir de los mercados.